Es un planteamiento que está haciendo la sección 23, y seguramente no es la delegación Puebla, ha de ser un alineamiento nacional. Tendrá que haber un diálogo nacional con... Y el planteamiento que el gobierno sostiene es que continúen el modo presencial de la impartición de clases bajo los métodos híbridos que conoce perfectamente los maestros y sus sindicatos. ¿Sí? O sea, no dejamos de entender y aceptamos lo riesgoso de este momento, pero queremos que contribuyan.